Hola maestro, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás, mi hijo? Un abrazo. Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Buba? Qué bueno. ¿Qué es lo que? Placer escucharte, mi hermano. ¿Y qué es lo que pasa, Bubba? Bubba, ¿y este lío que tú al majo? ¿Tú o Patio se puede hacer? ¿Patio y Bubba? ¿Ustedes tres han armado un lío? Hay un conflicto, pero eso, ¿qué les digo? Eso, al final, yo calculé que eso no suma. Yo, en los personales, les digo, anda eso. Yo no estoy en conflicto. Todavía hay cosas que nos ayuden a progresar, ¿me entiendes? Sí, pero el conflicto es real. ¿Y quién empezó el conflicto? Era real. Era real. Era real. O sea, ya ustedes se arreglaron a partir de hoy, se arregló todo esto cuando prácticamente... Yo no digo lo personal que te hemos arreglado, pero yo, de mi parte, solté eso. Si, por ejemplo, Patio, que dialogué con él, sigue, ya son sus problemas. Si sigue B-1, son sus problemas. Yo no pienso en eso real. ¿Ya? Sí. No. No, porque ellos dudan, los buenos, los dudan de que tú eres el ganador de... Que tú no eras las condiciones para ser el productor del año. A lo mejor ellos entienden que los 50 millones de profesionales de Real Guerrero, que los 30 que tiene La Vuelta, que los 27 que tiene el Bumamben, que los 26 que tiene de Naranja Rimi, que todo eso, o sea, que todo mi trabajo fue de balde mínimo y ellos calculan, o ellos piensan que yo no pegué ni un tema y fui ahí y busqué ese premio. Ya. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, ellos están sumando la cantidad de trabajo que ha hecho B-1, que es superior a la cantidad tuya, por encima de él. Buen punto, buen punto, pero es que B-1 tiene... Si nos vamos a estar de cají, B-1 tiene un solo. Ah. Bueno, tiene dos, tres, que es el que cree que... El Maniquí con Chimbala es su Fungi. Yo no lo puedo... Yo no topo el trabajo de él. Sí. Y el que es con... Con... Amén, con Chimbala y... Sí. Mónsar y Lichard, que es Rai Rai, también fue un Fungi nacional, un tema que se pegó, que fue feo, pero está bien que tú hagas un tema con todo el mundo, eso no significa que todo esto es un Fungi. Ya. Yo tengo un saco Fungi. Ya. Bueno, ¿por qué Patio quiere colocar a B-1 por encima de ti? Y prácticamente dice como que se manejó dinero para que el premio te lo entregara a ti. Más relaciones. Bueno, bueno, esos son los cálculos de ellos. Pero él a lo mejor estaba en la Unión de Juan porque teníamos un conflicto. Teníamos un conflicto. Sí. No estábamos juntos y él buscó apoyo ahí, me imagino, supongo, pero ya eso, como le dije, ya eso se resolvió. Sí. De parte... Mira, de Patio, que dialogamos esta mañana. Sí. Ahora, la gente no va a ver que eso es como una estrategia que usted ha utilizado, quizá para sonar, en un momento determinado. No, pero es que nadie, ni yo, ni B-1, ni él, necesitamos sonidos porque sonidos de nosotros. Sí, pero la gente... Sí, pero la gente lo va a ver como una especie de conflicto entre ustedes y que en cierto momento determinado ustedes lo hacen para... El conflicto estaba ya de veras, el conflicto está ya de veras, porque es que, por ejemplo, con mi Juan tiene hablado. Sí. ¿Me entiendes? Igual, si él está en su movie, en su película y en su lo que era, me, con mi Juan es un muchacho por encima de todo, como quiera que sea, ¿me entiendes? Ya. Cuando te dice un muchacho, es que todavía no ha madurado. Él no ha madurado. ¿También le falta madurar? De cierto modo, de cierto modo, sí. Guay, guay. ¿Por qué este conflicto? Porque es que ahí siempre te ha tocado estar a ti de frente con mi Juan. Y Patio prácticamente ha sido uno de los causantes de este conflicto. ¿Cómo que lo han querido siempre ustedes comparar o medir? O medir. Es que imagínese, ¿quién más van a comparar si no son a nosotros? No, no, no va a tener lógico una competencia con otra gente que no sea nosotros, nosotros mismos. No cabe, no cabe, no cabe Chael en esa competencia de ustedes o Chael ya está por encima de ustedes. No, yo no digo que esté por encima de mí porque por encima de mí nadie. Ay, tú eres el más pegado. ¿El más trabajador? Tampoco me doy eso, eso, yo no me doy ningún eso, yo sé que yo hago mi trabajo. ¿Entiendes? Ya. ¿El trabajo tuyo es superior al de Chael? Si le podríamos decir. O tiene otros colores, tiene otros colores y otros sabores. Exacto, yo opino que son otros sabores, exacto, tú sí yo opino. Pero yo no digo que sea superior, ni yo superior a él, ni él a mí. Ya. Ahí. ¿Entiendes? Al final de la jornada, al final de la jornada, ustedes, ustedes son hermanos, yo entiendo que son hermanos, al final de la jornada. Por ejemplo, yo y Big One, sí, nosotros nos tratamos súper bien, nos tratábamos. Ay. Por eso fue el quille mío, porque yo veo que de repente salen en ese video hablando disparate. Sí. Y tachándome como que yo no me merezco el premio, o sea, como que yo no he pegado un disco. Como que qué es lo que, claro, tú tienes saco disco con saco de gente, pero hay un intermediante que es la siguiente. Ajá. Todo el que me frena a mí, todo el que me frena a mí tiene que hacer un negocio conmigo, hacer música. Yo no hago música porque sí. Cuando tú dices que todo el que te frena a ti tiene que hacer música, ¿qué tú quieres haber dicho con esto? Al final. Tiene que hacer un negocio, tiene que hacer un negocio conmigo. No me digas que ven, vamos para el estudio, vamos a hacer un disco, dame el disco, lo solté, ya. No, hay que hacer un negocio. Cuánto me tocan a mí de tanto, mi publishing, mi vaina, toda mi vaina. Ya. Tiene que estar claro. En el caso de Viguan, Viguan trabaja a lo loco. Bueno. O Patio trabaja a lo loco. O qué es lo que, lo que les ha dicho. Yo no sé de ellos, pero yo no sé de ellos. Bueno, sí, para serles sinceros, sí, ellos no. Ni ellos no. Por ejemplo, Viguan, porque Patio también ya está organizado, porque yo mismo fui partícipe de eso. Sí. Viguan no tiene mucho orden con eso, que es algo que yo siempre le he reclamado a él mismo y él lo sabe. Espérate, ahí Viguan. Ahora, Viguan no tiene mucho orden en su trabajo. Con eso no, con esa parte no. Viguan, Viguan, tengo a Bubba en la línea. ¿Cuál es la realidad de este lío? Porque entonces, ahora, el premio debería de tocarte a ti, según lo que dice Patio o lo que dicen otros. Ahora, el premio no tiene Bubasquín. Mira, lo primero es que, mira, voy a ir al grano. Ay. Lo primero es, por ejemplo, todo surgió con un simple de video. Sí. Yo sé que Bubasquín y Patio habían tenido su indiferencia, pero si tú te fijas, yo en el video no le falto a nadie, solo fue un video porque mira, lo primero que yo le dije a Patio, yo, o sea, a cada cosa le saco su provecho. Sí. Yo simplemente voy, o sea, quería sacarle provecho también. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Hice un video. Sí. Tú me entiendes, pero ya el otro día Bubasquín Agarrós se devoltó, dijo vaina que me insultó a mí. Sí. O sea, tú me entiendes, ya la cosa se fue de la mano. Sí. O sea, tú me entiendes, o sea, la vaina se fue en la más personal. Sí. Entonces, ya de ahí yo vi que en verdad hay gente que explotan y tienen vaina por dentro y después que tú te das cuenta. Sí. Yo ese premio, o sea, no es para nadie algo raro. Sí. Yo he trabajado muchísimo a lo largo de estos años, tú me entiendes, al igual que Breiko, al igual que el mismo Bubasquín ha trabajado. Sí, sí. O sea, yo no digo que el premio tenía que ser mío, porque no tenía que ser mío. Así mismo podía ser de Breiko, como sea, tú me entiendes. Sí. Ahora, ahora Bubas tiene los números en este momento, por ejemplo, para llevárselos premios por encima de ti, por encima de Breiko, porque lo que él afirma en este espacio, él está en línea, que tiene temas con mayor cantidad, con más números, con más dimensión que los trabajos tuyos. Pero, ¿en qué sentido, Poli? Bueno, él ha hecho más éxito, éxito de mayor pegada, de más trascendencia. Yo empecé con número alto desde mi primero inicio, tú me entiendes. Yo empecé con número alto. Sí. Exacto, pero, oye, ¿qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? Exacto, ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. Yo me entiendo ese tema porque ustedes le dicen, ustedes están hablando como que yo soy, cuyabón, como que yo soy un loquito. El primero tema que fue el Bye Bye con Voz en la Para, Chipara y Niro Chá. Sí. O sea, tú me entiendes. Bueno, bueno. Ha salido demasiado tema con muchísimo número. Sí. O sea, por eso no, que tú lo juntas tú esos números y no hay forma. También él ha hecho su trabajo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Tiene su número alto, pero al final, eh, mire, en esos premios uno se dio cuenta de cosas. Sí. Al final uno dijo, no, ya no hay forma. ¿De qué ustedes se dieron cuenta? Por ejemplo, yo tengo a Bubba en línea. ¿De qué ustedes se dieron cuenta? Yo me di cuenta que el premio se lo iban a dar por cosas que uno vivió. Sí. Al final yo no voy a decir porque eso es falta de ética, tú me entiendes. Al final yo vi por qué se lo iban a llevar a ellos el premio. Bubba, ¿por qué te dieron el premio a ti? No, ¿por qué usted cree que me lo dieron? El líder, porque es una cosa ¿sabe qué pasa? A mí me nominaron antes de yo empezar desde que la empresa con la vida estoy trabajando ahora empezara a decir esos premios y todo eso. Yo estaba nominado hace tiempo y yo gané las votaciones y gané en todos lados. Sí. ¿Entiendes? Ahora bien, que él calcule que porque el socio mío, que es Luis Anguela, Sí. trabajó con Ascona en cuanto al evento, el After Party, que ahí fue que trabajó que no fue ni siquiera en los premios. Sí. Y eso es un problema de ellos, pero que no pueden hablar como que yo no tengo número, como que yo no he hecho trabajo, eso, hablando como que yo como que yo soy quién, vamos a suponer qué productor está subiendo ahora que ha hecho nada que estuviera ahí. ¿Cuál? Mencione uno, usted mismo. No, yo, no, yo no, yo no, yo no sé. No, yo no, yo no puedo mencionar, yo no puedo mencionar porque, yo no. Él está ahí en línea, es como le repito, por ejemplo, está hablando de número, Real Guerrero tiene 50 millones de views y eso es un rap. Sí. Tiene 50 millones de views, La Vuelta tiene 30, es su otro rap. ¿Entiendes? De Naranja tiene como 27, eso es el embo, ¿me entiendes? Y vamos a empezar a sacar el poro de que... Ahora, 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 B1, B1, antes que te vayas, antes que te vayas, entonces, al final, le tocaba o no le tocaba el premio a Buga Skin, ¿sí o no? ¿Era tuyo o era de él? Yo opino, yo opino a lo personal de cualquiera que solamente ganó. Espérate, Buga, espérate, Buga, espérate, no, espérate, 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 mira para mí que ni para mí, o sea, a mí me hubiese sentido mejor porque el pana tiene más tiempo trabajando y mira... ¿Si se le vayan dando a quién? Yo lo calculo así. ¿Si se le vayan dando a quién? Para mí ese premio le tocaría mejor a Breico, le caía mejor a Breico. A Breico. Ay. para mí, o sea, a mí le caía mejor, para mí. Ay. ¿Eh, Buga? El premio, el premio, el premio, Breico se lo merece más... No, pero eso es una opinión personal mía, cada quien tiene su opinión. Sí. Si él se lo llevó el T.O.R. ya, normal. O sea, lo felicito que siga bregando, trabajando, demasiado bueno. Sí. Él lo sabe. Sí. Que no está de mal, ¿tú me entiendes? Sí. Y ya, lo que hay que seguir trabajando y ya, ¿tú me entiendes? Ahí está. Gracias, gracias a mi Juan. Dime, dime a Buga. Buga. Eso mismo. Buga. Merecedor Breico, según él merecedor Breico. Ahora, tú no te lo mereces ni él tampoco, según lo que él... expresa. De que Breico en este momento tiene más número que ustedes. No te lo mereces él que él no trabajó, amén, líder, porque aquí también hay una política que es la siguiente. Sí. Yo no trabajo así abiertamente como ellos, yo no, yo no, yo me manejo trabajando, líder. Si yo trabajara así, por ejemplo, como ellos trabajan, yo trabajara con todo el mundo aquí en el género y yo tuviera temas pegados con todo el butazo, pegados de verdad, arreglos de verdad, ¿entiendes? Entonces, maestro. Entonces, o sea, tú estás diciendo que el trabajo yo trabajara loco, en poca palabra, sería, o sea, o trabajan por trabajar, o trabajan por trabajar, diría yo, lo sé. Lo que trabajan a lo loco, estoy diciendo que en verdad, se requiere de un orden para trabajar. Sí. Hay cosas que, por ejemplo, los altistas a veces salen corriendo de un sitio, porque uno le dice, no, yo necesito esto y esto, ¿entiendes? Y no le parece bien y van para donde otro. Ya, ya. Que me ha pasado pilas de veces, ya. Sí, ahora, es chocante cuando el mismo V1 entiende de que Breiko tenía más números que ustedes, que en vez de darte a ti deberían de verse lo daba a Breiko. Es chocante. Ahí es donde está el punto mío, mira, cualquiera que se lo ha sentado, se lo ha sentado a Breiko, bien, se lo ha sentado a un V1, bien, me lo dieron a mí, bien, porque que los tres trabajamos. Ya, ya, ¿entiendes? Ya. Ahora, dígame, dígame, maestro, antes de que, aquí te. Yo entiendo, por lo menos en esta premiación, porque faltaron dos personas importantes. ¿Cuáles faltaron? Este año. Tengo a Hennessy aquí con nosotros, dime Hennessy. Victrueno. Sí. Y Chael. Victrueno y Chael. Sí, faltaron el año. Ahora, los números, ¿eran de Bubaskin o no? Eh, Hennessy. De Bubas. De Bubas, tengo a Hennessy. Eh. Si nos vamos a trabajo realizado, el lío está entre V1 y Bubas. De verdad, de verdad. De verdad. Y Breiko un tercero. Y Breiko un tercero. Y Breiko un tercero. Sí. Breiko un tercero. Bueno, déjame, espérate, 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 espérate. Déjame llamar que me voy a comerciales, me voy a comerciales. Señores, porque entonces hay problemas, hay problemas, ¿verdad? Ahora, yo creo que al final de la jornada, esto es lo que hay que hacer, que todo el mundo se arregle. Eh, tengo a Patio, Patio. Diga, maestro. ¿Por qué tú sabías que al premio se le iban a dar a Bubaskin? ¿Por qué? Antes de. ¿Cómo que yo sabía? Yo no dije que se le iban a dar a Bubaskin. No por qué. Ajá, ajá. Para buen enterneador lo que está en las redes. ¿Bastas? ¿Basta? Mi posición fue que Viván ha hecho números. Eh. En este movimiento, o sea, en este año. Sí. Y era merecedor del premio para mi. Al igual que Greco. Eh. Ahora, ahora tú estás, tú estás dolido porque se lo dieron a Bubaskin. ¿Y tú entendías antes de que ya estaba programado esto para él? No, dolido no, maestro, porque tú sabes que Bubas también formó parte de lo que se le iban a dar a Bubaskin. Que es DJ Patio Music, Mickey Récord. Sí. En un tiempo, o sea, no me puedo sentir mal. Si yo contribuí, o sea, contribuí con esa carrera. Sí. Sí. Ahora, tú lo dejas bien, tú lo dejas ver bien claro. Se ha tornado, tú sabes, un chimesito y una vaina, pero no, dolido jamás, jamás. Ahora, ¿tú sabías o no de que se lo iban a dar a él? Antes de. Es la pregunta. No, yo, no sé, porque no tiene los premios ni nada. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, escúchame la pregunta otra vez, escúchame la pregunta. ¿Usted sabía o no que se lo iban a dar a Bubaskin? ¿Sí o no? Nada más, no, no, no te puedo decir eso, ¿no? No, no, no lo sabía. ¿Usted quedó conforme que se le dieron a Bubaskin? ¿Sí o no? Sí, porque él también trabajó, yo les dejé un mensaje de que lo felicitaba, y así también como él trabajó, trabajó Big One, trabajó Breco, todos los muchachos que están ahí, por algo que están. Ahora, ¿por qué usted dejaba ver tan claro dentro de su expresión y su pequeño espacio de dolor de que el merecedor final de esto debería de ser Big One? Porque es el que tiene los números más altos. Tú puedes abrir un debate ahí de las acciones que ha pegado en este año, te pones a calcular y van más de 20 o 22 éxitos, ¿me entiendes? Sin embargo, los otros muchachos también tienen éxitos, pero no tienen ese número que tiene Big One, ¿me entiendes? Maestro, lo que vamos a hacer, vamos a contarlo, vamos a contarlo, vamos a hacer contigo. Yo creo que tú escuchaste, yo creo que tú escuchaste ya. Sí, yo escuché. Es que esa teoría, yo nunca estaba en contra de esa teoría, maestro, es una realidad, ¿me entiendes? Es una realidad, pero que no se puede querer tapar el sol con un dedo, todo el mundo trabajó. Yo, como le digo, se lo hubiera sentado a Big One, bien, ¿cómo estaba Braco? Bien, ¿me lo dieron a Big One? Bien. Sí, pero el problema es que no se lo dieron a Big One, y entonces, como Patio considera que los números reales los tiene él, entonces, ahí es que está el dolor. Bueno, maestro, ya eso no son problemas míos, son cosas que, no, en verdad, yo no corro por nada, maestro, lo mismo es trabajar. Sí, ahora, ¿me entiendes? Bueno, ¿y el premio, quién se lo llevó, tú o musicólogo? No, porque ese premio, en verdad, en realidad, es de musicólogo, dos premios, que fueron del Bombamben y de Aranga, pero esas canciones son de nosotros, Patio también es colaborador de eso, o sea, esos premios son de nosotros, ¿entendiste? Ahora, ¿es verdad que hubo un forcejeo por los premios? ¿Cómo así? Un forcejeo por los premios, no, que los premios son míos, no, que los premios son tuyos, no, que los premios son míos, no, que los premios son tuyos. ¿Cuánto fue eso? ¿Qué? Entonces, ¿rumores? ¿rumores? No, no, eso fue un chiste, que hizo un musicólogo, ¿qué? ¿o qué? ¿no tiene que tener los premios míos? ¿cómo lo devuelvan? Eso fue un chiste, que hizo él estar ahí, y fue y se le entregó su premio, fui yo, y le llevé el de Naranja, y fue el manager de Lapis, Androcle, Androcle, y le llevó el del Bumbamben, eso fue lo que pasó. Entonces, vamos a celebrar definitivamente el patio, tú estás conforme, aunque no dieron a Iwan, Bubasquinto está conforme, y todo el mundo, vamos a celebrar el premio ya al final, ¿ok? Eso es así, eso es así, hay que celebrar al final, que la música urbana siga creciendo, que los productores urbanos sean creciendo, sí tengo una queja, que quiero, verdad, aclarar eso. Ay, ay. En los premios, se ha dado la tarea, atención a Conan, que es mi hermano, pero tendría que tomar eso en cuenta, para otro premio ya. Sí. Que no tuviera uno a recibir el premio. Cuando vuelvan a dar el premio del productor urbano, que lo saquen al aire, porque también los productores necesitábamos nosotros, coño, coge ese brillito, habla, agradecer, ¿tú me entiendes? Sí. Y eso, entonces, vi que se quedó fuera del aire, realmente deberían, en los próximos temas, o sea, premios, tener eso en cuenta. Le voy a hablar como pregunta. Ahí está, gracias, gracias. Dime, que nos vamos ya. Dime, le voy a hablar como productor. Dale. ¿Qué canción ganó Acapella? Ninguna. Ninguna. Entonces, el productor tiene el mismo reconocimiento, que el artista, el 50 y 50. Eso es algo que en este país no se entiende. Y yo, desde que llegué, lo quiero aplicar, y nadie, 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 me quiere caer atrás. Nosotros tenemos, oiga, ¿ustedes son los culpables? No, ¿ustedes mismos son los culpables? ¿Ustedes de patio? ¿Estuvo, ¿son ustedes los culpables? Maestro, maestro, ahí es donde yo me base. Por ejemplo, ahí es donde yo digo, Iwan, cóbrale a los tigres, cóbrale a los tigres, a raya, quítale tu publicing. Ahí es donde yo voy, ese es el punto mío. ¿No entiendes? Por eso son tan asequibles, por eso son, tú sabes, han trabajado mucho más que yo, claro. Sí. No reconozco. Sí. Pero es por eso, no es por más nada, no es porque sean más capaces que yo, ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Ya. Ahora, ahora Patio, 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 tú raya a los tigres, tú le quitas tu publisher, tú le quitas, ¿cuál es el trabajo tuyo? Porque entonces, por lo que dice Guasquín, ustedes son los que, parte de los responsables de todo lo que está pasando. Sí, sí, claro que sí. Mira, eso nosotros, bueno, Guasquín fue partícipe de eso también. Sí. Nosotros hace como ya un año y medio, un año, vamos a poner, realmente nos pusimos brutos con eso, en el sentido de que a todo el que llegaba era un por ciento hasta del máster. Nosotros hemos logrado tener esa, esa, esa virtud, que temas que están pegados en la calle. Sí. Hemos tenido un por ciento del máster, no da más de que de Asker, no da más de lo que produce de YouTube, de lo que produce de, de la venta digital. Sí. O sea, que en ese lado estamos un poquito bien organizaditos. Bueno, gracias muchachos, gracias verdad, bendiciones, un abrazo, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Activo, ahí está.